Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, el jabón funciona si se usa. Un fabricante de jabón conversaba un día con un rabí y le decía, Yo no creo en Dios, porque tenemos la religión desde hace miles de años y mire cuántos problemas tenemos todavía en la tierra. Todavía los hombres siguen matando, mintiendo, robando y cometiendo toda clase de injusticias. La religión ha demostrado que es ineficaz, no sirve para corregir los males humanos. Apenas terminó de hablar cuando se encontraron con un niño todo lleno de suciedad. El rabí aprovechó para decirle al fabricante de jabón, Mire este niño tan sucio, usted tiene que dejar de fabricar jabón. Está demostrado que no es completamente eficaz, porque todavía sigue habiendo muchas personas sucias de pies a cabeza. Sí, dijo el fabricante, pero lo que sucede es que el jabón hay que aplicarlo para que surta efecto. Si las personas no lo usan, no sirve de nada. A lo que el rabí contestó, lo mismo pasa con la religión. Hay que aplicarla a la mente y al corazón para que pueda cambiarse los pensamientos, las actitudes y los sentimientos. Solo sirve cuando se utiliza. Argumentos parecidos emplean en nuestros días los incrédulos. Alegan que si Dios es amor y gobierna sobre todo, ¿por qué permite los desastres naturales, las hambrunas, los accidentes que causan muertes o que dejan lisiadas a las personas? Lo que este tipo de individuos no comprenden, es que Dios no es el originador de las desgracias humanas, sino el pecado que Satanás logró introducir en la humanidad. Romano 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romano 6.12 dice, Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. Chau. Chau.